Estamos en Houston, Texas por el Mundial de Robótica First Robotic Competition. El Mundial FRC es la competencia de robots para estudiantes de prepa más importante y famosa del mundo. Y este año tenemos varios equipos de México que han logrado clasificar en este Mundial. Entre ellos están 10 equipos de diferentes prepa tech. Aquí no quieren llegar al quinto partido, sino directo a la final de división y a los play-offs finales. Hasta ahora, el equipo mexicano que más avanzado es Lambot de prepa tech San Luis Potosí, que llegó a la semifinal de división el año pasado. Veremos algo distinto en esta edición, la emoción y los nervios se sienten en el aire. Así que, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a vivirlo! Este torneo de robótica es toda una locura. Se vive con la emoción de un Super Bowl y la energía de un concierto de rock. Y parte de esta experiencia es también conocer a los diferentes equipos que vienen de todas las partes del mundo. Como se imaginarán, llegar a un Mundial requiere mucho esfuerzo y trabajo en equipo. Y ahora desde las gradas estoy con Theo de Lambot. ¿Cuáles han sido los retos para llegar hasta acá? Tuvimos dos muy grandes retos. Perdimos en los finales durante dos regionales, pero hoy fuimos a Estados Unidos y quedamos en ese regional y llegamos el pase. ¿Cómo se sienten en este momento? Obviamente estoy muy emocionada, muy feliz de estar aquí, pero sí pensando que la partida que sigue, o sea, a competir, que como nunca, estoy concentrada. Pues la verdad es que es una gran ilusión llegar de nuevo acá. Se siente mucho, 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 mucho nervio. A lo largo de la competencia fueron avanzando varios equipos y Lambot llegó a lo más alto de su ranking en la división. Vamos a ver cómo les va. ¿Cómo es la vibra del equipo en este momento? Pues estamos muy emocionados, tengo mucha energía para seguir rodando todo y a ver hasta dónde podemos llegar. Ahorita mismo me encuentro en la zona de Pitch, donde está el equipo de Lambot trabajando y afinando cada uno de estos detalles finales, tras recibir la gran noticia de que, sí, en efecto, sus esfuerzos han rendido frutos, pues el equipo ha pasado a la final. México es historia. Es la primera vez que un equipo mexicano logra llegar a la final de división. Y ahora veremos cuál será el resultado de esta final. Derrota, un sentimiento agridulce. Por un lado, saber que hicieron historia al ser el equipo mexicano que más lejos ha llegado. Por otro, todos los equipos vienen aquí con la mentalidad de ganar y una derrota puede pesar mucho. Aunque en plena entrevista sucedió algo inesperado. ¿Qué se siente realmente estar aquí en un ámbito internacional y que precisamente han logrado destacar y han logrado llegar a los puntos más altos que ha llegado el país? El hecho de ser mexicano, de alzar el nombre del país en alto y de decir si se puede con el apoyo, claro que podemos. Sí, somos un país increíble, con muchísimo talento y, de verdad, cuando... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si les confunde lo que acaba de suceder, no les culpo, fue muy repentino. Mientras que el equipo no logró pasar esta fase, sí ganaron el Engineering Inspiration Award. Para Lambo no solo representa una cifra considerable, sino también el gozar con el pase directo al siguiente mundial. Fue increíble el vivir un torneo mundial de robótica y da mucho orgullo ver cómo nuestros equipos ponen el nombre de México en alto y marcan historia. Y esto marca el fin de nuestra historia aquí en el mundial de First Robotic Competition 2024. Y espero que hayan disfrutado mucho de este video, tanto como yo disfruté estar aquí. Yo soy Kevin Chaires y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!